Nunca más habrá guerra en la península de Corea. Así lo aseguró el jueves el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien intentó poner paños fríos a la tensión entre Corea del Norte y del Sur. Una tensión que ha subido a un nivel máximo después de las amenazas de Pyongyang de atacar zonas cercanas a la isla de Guam, una base estadounidense en el Océano Pacífico. En una conferencia de prensa en ocasión de sus primeros 100 días de mandato, el mandatario señaló que Seúl puede bloquear cualquier acción militar de Estados Unidos en la zona. Las acciones militares en la península de Corea solo pueden ser resueltas por la República de Corea. Absolutamente nadie puede tomar una decisión sobre acciones militares en la península coreana sin nuestra autorización. El presidente estadounidense Donald Trump había advertido que su país respondería con fuego e ira a eventuales amenazas norcoreanas. Sin embargo, la alarma mundial comenzó a distenderse el martes después de que el líder norcoreano Kim Jong-un se distanciara del plan, aunque advirtió que podría cambiar de opinión.